Hola, soy Luz Armando de la Miranda, soy alumno del primer semestre y mi materia es instrumento saxofón 1. A continuación presentaré el ejercicio de la respiración de 3 pasos, que consta respirar 4 tiempos, mantener 4 tiempos y sacar 20 pulsos a 60 BPM. La respiración de 3 pasos, que consta respirar 4 tiempos y sacar 20 pulsos a 60 BPM. A continuación mostraré el segundo ejercicio, que será una nota larga con mi boquilla. A continuación, el siguiente ejercicio son 3 notas con la boquilla. Que consta de un agudo, medio y grave, y después lo haré grave, medio y agudo. Mi siguiente ejercicio será agregando el tudel en la boquilla, que será una nota larga. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? El siguiente ejercicio será una nota grave y una media con el túnel y la boquilla. A continuación mostraré las notas largas con el instrumento que será una nota grave, una nota media y una aguda. Ahora sería la nota media. Y a continuación mostraré la nota aguda. Y a continuación mostraré los ejercicios de las siguientes tres articulaciones que constan de la normal, de la soplada y del estacato. Y a continuación mostraré los ejercicios de las siguientes tres articulaciones que constan de la normal, de la soplada y del estacato. A continuación será la articulación soplada. y a continuación mostraré mi articulación de estacato